Una de las graves problemáticas a las que se enfrentan el personal de mantenimiento y el personal biomédico es que cuando ocurre una falla en el tablero de aislamiento en el sistema eléctrico aislado es detectar de manera puntual en dónde ocurre la falla. Imaginémonos que estamos en la situación del quirófano. Se nos alarma el monitor de aislamiento, empieza su alarma audible, su alarma visual. Lo que comúnmente hace el ingeniero biomédico o el ingeniero de mantenimiento es ir a desconectar carga por carga, a desconectar interruptor por interruptor hasta detectar en dónde ocurre una falla. Y muchas veces esto lleva mucho tiempo o muchas horas para detectar exactamente en dónde ocurre una falla y muchas veces tampoco se detecta. Entonces, una de las tecnologías que está implementando Vender en el tablero de aislamiento es un detector de fallas por circuito. Es este equipo que ven ustedes aquí. La matrícula es EDS441, les digo, de la marca Vender. Son equipos completamente certificados ante UL y originales de la marca Vender, compatibles con los tableros de aislamiento de la marca Vender. Entonces, lo que hace este equipo, imaginémonos, ocurre una alarma en una sección del quirófano, en un tomacorrientes, en lámpara quirúrgica, en un equipo de anestesia, en un equipo biomédico en específico. Entonces, se nos alarma nuestro monitor de aislamiento de línea y lo que va a hacer este equipo en específico, mediante unos teces de corriente, unos transformadores de corriente, es detectar exactamente en dónde ocurre una falla. Nos va a decir de manera puntual en dónde ocurre una falla. Entonces, vamos a hacer una simulación para que ustedes vean cómo funciona esta tecnología. Imaginémonos que estamos en una situación real de quirófano, de terapia intensiva. ¿Qué ocurre realmente en estas áreas cuando está ante una falla? Bueno, lo vamos a hacer una simulación. Tenemos aquí un equipo de Vender LT3000, en el cual podemos nosotros inyectar una corriente y simular una falla, una falla real en el sistema. Entonces, vamos a simular una falla real en el monitor de aislamiento de línea. Ocurre normalmente esto. Cuando supera los 5 miliamperes, el monitor de aislamiento empieza a alarmarse. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, se puede silenciar la alarma audible, pero no se va a quitar la alarma hasta que se detecte de dónde está corriendo la alarma y desconectarla o el fallo. Entonces, ocurre normalmente esto. Actualmente en un quirófano, una terapia intensiva, se alarma el monitor de aislamiento, viene el personal de mantenimiento, personal biomédico, y empiezan a bajar interruptor por interruptor o desconectar carga por carga para detectar en dónde se está alarmando el sistema, en dónde está ocurriendo una falla peligrosa para el paciente. Entonces, actualmente sucede eso, y les digo, esto nos lleva mucho tiempo en detectar dónde ocurre exactamente una falla. Con un equipo de detección de falla por circuito, lo que va a hacer el monitor de aislamiento es mandarle un pulso a este equipo y que empiece a detectar en cada una de las cargas en dónde está ocurriendo esta falla. Lo que van a ver ustedes en el dispositivo EDS es que nos va a decir en la pantalla exactamente en qué circuito está ocurriendo la falla. Como vemos aquí, dice en el circuito número 5. Por lo tanto, quiere decir que lo que tenemos conectado en esa carga es lo que está ocasionando la falla. En el momento en que la falla se quite, ahorita lo vamos a ver en un momento con el monitor se va a desconectar la falla, también el detector de falla por circuito en un momento la va a desconectar. Entonces, quiere decir que no tenemos ninguna falla en el circuito. Entonces, así funciona esta tecnología. Nos ahorra mucho tiempo en detectar dónde ocurre una falla, porque si ya tenemos plenamente identificado cada uno de los circuitos, vamos a saber que esa carga en específico o ese equipo biomédico nos está ocasionando un problema.